Michael Jackson fue objeto de minuciosos estudios de investigación durante su vida y aún después de ella. Su genio musical, así como su persona, han estado en el centro del escrutinio público durante poco más de medio siglo, desencadenando en el conocimiento de detalles muy específicos con respecto a la imagen y figura del rey del pop. Sin embargo, aún hay fragmentos de información muy poco conocidos que rodean el legado de Michael Jackson, por menores que se ocultan de los más curiosos y que al ser revelados, enriquecen aún más la historia del legendario rey de la música pop. Acompáñanos a descubrir, a través de este video, momentos que en su mayoría de veces han pasado desapercibidos a los ojos de los admiradores de Michael Jackson a lo largo de los años. Número 1. Michael Jackson adoraba comer bibimbap. Bibimbap es un plato popular de la gastronomía de Corea. Literalmente, significa arroz mezclado o comida mezclada. Consiste en un cuenco de arroz con vegetales y carne encima. El plato de arroz mixto coreano se convirtió en un alimento internacional desde que los medios de comunicación reportaran saturadamente que Michael Jackson se enamoró de él cuando visitó Corea en el año de 1997 con motivo de su gira mundial History. Después de probar este platillo durante un vuelo a Corea, Michael solicitó bibimbap en cada comida durante su estadía en el restaurante Mujungwa ubicado en el piso 38 del Lotte Hotel en el centro de Seúl. Los operadores de las líneas aéreas de Corea, incluyendo Korean Air, en la cual viajaba Michael Jackson, actuaron como representantes de las tradiciones coreanas, por lo que siempre incluyen bibimbap como una de las opciones de comida a bordo, opción que terminó encantando al rey del pop. De acuerdo con informes de los medios, Jackson procedió a comer bibimbap comida tras comida en los hoteles donde se hospedaba durante su estancia en Corea. Hay muchas variaciones de este plato, sin embargo se comenta que la preferida de Michael Jackson era la tradicional, que incluye carne picada y hongos shiitake. Al rey del pop le gustó tanto este platillo que incluso se rumoró que Michael deseaba invertir en la idea de una cadena de restaurantes bibimbap en 1997 y que finalmente no se concretó, sin embargo hoy en día hay varios puntos de venta bibimbap en todo el mundo y muchos atribuyen esta popularidad que vivió el platillo tradicional coreano a la fama global del rey del pop, tan es así que el restaurante Haro, ubicado en Richmond, Estados Unidos, expresa lo siguiente al pedir bibimbap, Michael Jackson, él trajo este plato aquí. El platillo coreano cruzó las fronteras culturales como un alimento sano y de dieta, conocido mundialmente gracias al rey del pop, Michael Jackson. Número 2. La canción entre George Michael y Michael Jackson. Es conocido que Michael Jackson y George Michael tuvieron un desafortunado encuentro en 1988 donde se discutió la posibilidad de realizar un dueto juntos. Al final nada de lo anterior se llevó a cabo y la información con respecto a la canción, que según se rumoraba sería escrita por ambos artistas, era nula, ya que jamás pudieron ponerse en marcha ni siquiera los procesos de fase más temprana con respecto a este proyecto musical entre ambos Michaels. Sin embargo, algo que muy pocas personas conocen es la finalidad que dicho dúo hubiera tenido de haber sucedido y que fue publicado por diversos medios impresos de la época. Según se comentaba, a finales de la década de 1980 las ganancias del dueto entre Michael Jackson y George Michael tendrían como fin ayudar a aliviar la hambruna en África, por lo que es muy probable que dicha canción fuera de carácter humanitario. Idea que no es nada lejana al analizar las carreras musicales de Michael Jackson y George Michael, quienes contaban ya con canciones de este ámbito como Men In The Mirror y Pride In For Time respectivamente. Si te interesa conocer más acerca del porqué el encuentro entre Michael Jackson y George Michael fue tan desdichado y de cómo fue la relación que unía a ambos músicos, corre a ver este video una vez de que termines de ver este, encontrarás el link en la descripción. Número 3. Michael Jackson salva a un fan del suicidio. El día 31 de julio de 1992, Michael Jackson se encontraba en la ciudad de Londres presentando su electricizante Dangerous World Tour. Fue en aquel momento que un enloquecido fanático amenazó con saltar de un edificio que se ubicaba justo enfrente del Hotel Dorchester en Park Lane. Se trataba de Eric Hermione, un joven de 28 años de edad, quien había dicho que saltaría al vacío si no veía a su ídolo. Hermione le había dicho a su madre que estaba obsesionado con Jackson. Él había estado en un pequeño grupo de fanáticos en vigilia el tercer día de la estadía del cantante en el Hotel Dorchester donde estaba hospedado el rey del pop. Poco después de las 3 pm, Eric había trepado por un muro de 3 metros y medio hasta llegar a una repisa que se encontraba en el sexto piso del edificio. El fanático había amenazado con saltar frente al Hotel del Cantante en Londres a menos que hablara con la estrella. La policía había pasado una hora tratando de convencer al fan obsesionado para que se pusiera a salvo. Un testigo dijo, el joven estaba gritando cosas pero apenas podíamos escucharlo. De vez en cuando colgaba la pierna sobre el borde del edificio. Al mismo tiempo, estaba quitando las manos de la barandilla. Fue muy desconcertante y parecía que iba a saltar. Sin embargo, la policía comentó que el fanático, vestido con jeans negros y un top negro, les gritó, quiero que Michael hable conmigo, me dijiste que Michael quiere hablar conmigo. Las personas que formaban parte del equipo de trabajo del rey del pop que se encontraban en el lugar, nerviosos, salieron del Hotel Dorchester para ver por sí mismos el insólito hecho e inmediatamente le dijeron a Jackson, quien un minuto después apareció en su balcón privado con un par de gafas obscuras y saludó al hombre. Temiendo por la vida del fanático que estaba a 120 pies de altura, Jackson, a través de una dramática llamada telefónica, le suplicó al hombre que estaba parado en una repisa angosta en el sexto piso de un edificio frente a su hotel en Londres y le dijo, por favor, no te mates. Sin embargo, solo había hecho falta un saludo de su ídolo para que el joven abandonara su precaria posición en una estrecha repisa del sexto piso, aunque el guardaespaldas alemán de Michael Jackson en aquel entonces, George Kirwinski, contó lo siguiente con respecto a este momento, fue una locura cuando un chico se subió a una azotea de Londres frente al hotel de Michael y dijo que saltaría si no podía hablar con él un momento. Cuando Michael se acercó al balcón, el chico le pidió que cantara para él, luego le pidió que bailara. Sorprendido por su insolencia, Michael hizo el moonwalk. Desde entonces, siempre tuvo miedo de encontrarse a un loco como éste en cada ciudad. Número 4. Mi padrino Michael Jackson. El rey del pop tuvo muy buenos amigos durante su vida y muchos de ellos, por supuesto, son celebridades, tal es el caso de Lionel Richie y Barry Gibb, ex miembro y vocalista principal de los Bee Gees. Con el primero, Jackson tuvo una gran relación, eran grandes amigos y también compañeros de profesión y ambos tuvieron la oportunidad de colaborar juntos en el proyecto We Are The World, tema que ambos cantantes escribieron. Fueron tan buenos amigos que Richie le nombró padrino de su hija mayor, Nicole Richie, quien fue muy cercana al rey del pop. Cuando Michael Jackson murió en 2009, un allegado a Richie comentó lo siguiente Nicole quedó devastada con la muerte de Michael, ¿lo quería mucho y pasó tan repentinamente? Por otro lado, la amistad entre Michael Jackson y Barry Gibb no se quedó atrás, le puso a uno de sus hijos el nombre de Jackson y posteriormente el rey del pop se convirtió en el padrino del pequeño Michael Gibb. Número 5. Disney rechaza a Michael Jackson. A mediados de la década de 1990, Michael Jackson se ofreció a colaborar con la banda sonora del filme animado de Disney, El Jorobado de Notre Dame, sin embargo, La Casa del Ratón rechazó el ofrecimiento del rey del pop, ya que el cantante se encontraba en el ojo del huracán después de ser acusado de abuso sexual y atravesar por un divorcio, haciendo imposible a Michael Jackson componer un tema clásico de Disney, lo cual era uno de sus sueños. Es bien sabido por el propio rey del pop que la relación que tuvo con su padre fue en extremo tumultuosa, caracterizada principalmente por abusos físicos y psicológicos, daños que, según explica Michael Jackson, se manifestaban en su cuerpo con siquiera estar en su presencia, al grado de vomitar con tan solo verle. ¿Y por qué te hacía? ¿Por qué te hacía? Porque él me vio... él me quería... creo que, quizás, no sé si era un hijo de los verdes o lo que sea, algunos pueden llamar a él un disciplinario stricto o lo que sea, pero él era muy stricto, muy duro, muy sterno, y solo un mirar te preocupaba, ¿sabes? ¿Estabes de él? ¿Estabes de él? Muy...fraigado. Hay veces cuando él venía a verme y me quedaría enfermo. ¿Vale? Empecé a regurgirar. ¿As un niño o un adulto? Ambos. Ambos. Él nunca ha escuchado esto. Lo siento, por favor, no te preocupes conmigo. ¿Vale? Ambos. ¿Vale? We were terrified of him. Terrified, I can't tell you. I don't think he realises to this day how scared... Scared. I mean scared. So scared that I would regurgitate. ¿Vale? 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 Mm-hmm. ¿Vale? 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 ¿Qué produciría ese tipo de reacción en ti? Su presencia. Solo viendolo. Número 7. Multimillonario por primera vez. Un millonario es una persona cuya riqueza es igual o superior a un millón de unidades monetarias, pudiendo ésta encontrarse repartida en bienes o cuentas bancarias. Por extensión, un multimillonario es alguien que tiene al menos 100 millones de unidades monetarias. Dependiendo de la moneda, se puede asociar a ésta condición un cierto nivel de prestigio. No es de extrañar que Michael Jackson se convirtiera en uno de los multimillonarios más jóvenes de su generación. El rey del pop comenzó a trabajar desde los seis años de edad, pudiendo así generar fuertes sumas de dinero desde muy temprana edad. Sin embargo, la fortuna económica de Jackson escaló de millonaria a multimillonaria en tan solo dos años, los cuales fueron respectivamente posteriores al lanzamiento de su disco Thriller de 1982, el álbum más vendido de todos los tiempos y cuyas estratosféricas ventas contribuyeron a hacer crecer de forma exagerada la riqueza monetaria del rey del pop. Según datos de la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, un año después de la publicación de Thriller, durante el año de 1983, Michael Jackson registró ganancias anuales por 43 millones de dólares, cifra que ajustada a la inflación equivaldría a 101 millones de dólares actuales y que son el resultado de las ventas de su disco Thriller, su catálogo de música grabada y sus regalías de publicación principalmente. Un año después, para 1984, el rey del pop facturó ganancias anuales por 91 millones de dólares, que ajustados a la inflación equivaldrían a la elevada suma de 205 millones de dólares actuales, resultantes una vez más de su álbum Thriller, su nueva línea de ropa, contratos con Pepsi, su catálogo de música grabada, regalías de publicación y ventas de sus videos musicales. Sumando las ganancias de Michael Jackson durante el periodo comprendido entre 1983 y 1984, la suma da un total de 134 millones, que representan unos elevados 306 millones de dólares de hoy en día. Fueron estas enormes cifras multimillonarias que el rey del pop ganó en los dos años posteriores al lanzamiento de Thriller, las que lo coronaron como el artista mejor pagado del planeta en ese momento, y fue exactamente durante este periodo de tiempo que Michael Jackson dejó de ser millonario, para convertirse por primera vez en un multimillonario y en uno de los primeros que lo lograba antes de cumplir la edad de 30 años. Por favor coméntanos si conocías alguna de estas curiosidades y dinos cuál te impactó más, te estaremos leyendo. Ahora queremos mandar afectuosos saludos a Applehead, Patrick Tipol, Ayuwoki Jiji y a Jesús Medellín.